El evento me pareció que está muy bueno, en el sentido que tiene muchas personas de distintas empresas que proveen, no solamente proveedores, sino participantes en cuanto a lo que son las empresas mineras actualmente en el litio y hace que estas personas puedan interactuar, así que me parece que es muy bueno. Sí, fue beneficioso en el sentido que pude contactarme, tanto con otras empresas competidoras, que siempre está bueno conocer un poco más la tecnología y los pasos a futuro de cada una, porque en definitiva, de alguna manera, trabajamos todas mancomunadamente con el mismo fin. Y además, contactar también con proveedores que pueden ofrecernos muchos beneficios y muchas cosas para avanzar a nosotros mismos en nuestro proyecto. Sí, recomendaría los eventos de Vostok por esto, justamente porque permiten una interacción entre los grupos de pares y a la vez grupos de gente que pueden aportar mucho a los proyectos y avanzar mejor.